3, 2, 1, tiempo Vamos a sentir ahora lo verdadero Aquí a mi costado está Capone Este es el que rima, se impone, propone Pero tú eres Capone, boletillero Espera, es todos contra todos No pueden contra mí, ustedes se van para el lodo No eres Capone, eres una copia rota De un estilo que disloca y mi estilo parte tu boca Yo lo hago diferente, no soy boletillero Si no los dejo con valescientes Es más, los mato siempre ya en el freestyle Este es un jorrón hermano y mueren en el tercer strike En el primer strike, eso siempre me han dicho Al igual que la gente dice que cavarán tu nicho Yo no quiero rapear solamente por caprichos Sino por ser el insecticida que mata a estos bichos Mata a estos bichos con valescientes Acá hay unos reconvalientes Y yo voy aquí venir con un valor en la sien Y tus rimas solo tú mientes Tú las del homerón Y yo rapeando siempre llego a casa O sea, hom Tú eres un maricón En el mismo micrófono te deja aquí con la extrema unción Me río de los que andan por la calle y se creen fighters Vengo siempre hermano, sabes que yo tengo aguante Esos tres MCs de verdad quieren ganarme Hacen un todo contra todos Me siento ruga del King of Fighters King of Fighters Igual te ganamos No importa si los tres contra ti nos expresamos Lo que importa es el micrófono tomado en esta mano Y el talento que se plasma del cerebro insano Un fighter en la cancha como Lewandowski Tú con el jazz como tu padre Rafael El Chosky Entonces como yo voy a destrabarlos, clavarlos Y esto es obvio El jazz es viola, idiota, tú no sabes de música Porque tu letra no se encaja en ninguna acústica Mi rap no es rúdica, es rúbrica Te dejo con la estila estúpida No puedes competir con lúdicas Ya me interesó lo que quieran hablar Ya sé que de mi trabajo siempre me van a criticar No soy oro ni moneda pa' poderles gustar Pero he logrado lo que ustedes no, no lo pueden negar Lo que no pueden lograr, que lo tengo en ADN Este rapero, el hip hop siempre se lo mantiene Tú me hablas de Lewandowski, yo soy el Barley Munich Y por mí, tú tienes lo que tienes ¡Suevo! ¡Fuego! En tres, dos, uno ¡Pasó Capone y Stray, hermano!